¡Hey! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo de todito, ¿cómo han estado el día de hoy? Como pueden ver señores, como dice en el título del video, si se vienen tres mapas a Call of Duty Warzone Uno de esos mapas va a ser uno nuevo que se llama Fortaleza de la Fortuna, que va a ser de verdad estupendo porque me vi ese trailer y está excelente Hasta dije, no, se parece más o menos a lo que es la isla de Cuba, pero va a cambiar un poco pues la manera de juego, ¿verdad? Va a ser igualito así como resurgimiento, como que en el sentido que vas a reaparecer, ¿verdad? Y se viene lo que es caldera quitándole 50% de vegetal, ¿verdad? Del tema de lo que son las plantas y todo eso por el estilo, para que pues obviamente se vea como que más, Haga más visibilidad al ver a los enemigos, más movimiento dentro del mapa, que era sumamente necesario Porque los enemigos se esconden dentro de una planta, dentro de un árbol y no lo vas a volver a ver También se viene lo que es el mapa de Revive Island como tal, que no se va a ir porque hayan dicho ¿Qué pasa, señores? ¿Por qué se va a ir Revive Island si es el único mapa que sostiene Warzone? Como ustedes saben, Caldera a nadie le gustó, ¿verdad? Hasta hubo más o menos una votación por ahí que hizo Raven Software ¿Qué prefieren? Si era Verdance o lo que era Caldera Y como 99% votaron por Verdance como tal, así que lo único que resiste Warzone ahorita es Revive Island Así que hay que probar el nuevo mapa de Fortaleza de la Fortuna a ver qué tal Entonces, señores, también se viene el nuevo estoraje dentro del mapa de Fortaleza de la Fortuna Que de verdad que lo veo como chévere, como que un lugar muy frenético Que va a ser como el tema de antiguamente lo que era Verdance, que había su estoraje También, señores, les quería comentar que los eventos que se vienen Ahorita va a desaparecer como un tiempo Revive Island como tal Pero se viene Revive Island después, dentro de la temporada Con un evento de zombies De verdad, señores, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con zombies Me he visto un poco de serie de zombies, me encanta También se vienen grandes zombies para Vanguard, ¿verdad? Pero hablamos del tema de Revive Island como tal Entonces, señores, se viene con un evento de zombies Lo amo, me encanta Quiero ver qué tal va a ser ese evento Porque si comienzan a que te conviertes en zombies Pues a mí me encantó Todo ese tema de Halloween cuando te conviertes en zombies y todo eso Me encanta Entonces, señores, yo creo que esta temporada se va a venir con full contenido Va a ser una de las mejores temporadas Porque nos trajo un mapa de verdad Que no se venía a venir Que en el tema de Caldera, que a la gente no le gustó Que están pidiendo ahorita Verdance otra vez Pero no, señores, Verdance para que vuelva va a ser en Warzone Mobile No creo que venga ahorita O de pronto cuando salga el Warzone 2 Que lancen el mapa dentro de Verdance Pero en Warzone 1 Eso no tiene nada que ver Warzone 2 ahorita Ni el tema de Call of Duty o Warfare 2 Pues ya que están trayendo nuevos mapas De Fortaleza a la Fortuna Que están trayendo nuevas cosas Yo creo que, pues, vamos a aprovechar El nuevo mapa que se viene Y que lleguen bastante, pues, bastante contenido Dentro del mundo de Call of Duty Aquí se vienen lo que son los nuevos modos Titanium Trials Que va a ser más fuerte que Arion Trials, ¿verdad? Así que este va a ser como que más fuerte Dentro de la Isla del Renacimiento Y aquí Revive Island de Zombies Como un nuevo modo de Zombies como tal Aquí están viendo Dentro de Vanguard Vamos a jugarnos el tema de los Zombies De pronto lo vamos a tener dentro de Directo Más o menos así creo que sí También se vienen nuevas armas Lamarco 5, AUGM 8 Creo que dice 8, sí También se llame el Abargo La verga, ese Abargo Se ve estupendo, ¿yo? Y también se viene como que un arma de cuerpo a cuerpo Entonces, señores, se viene full contenido Quiero ver el nuevo mapa Porque, ¿verdad? Vi ese trailer y me encantó Me fascinó Ay, señores, también les quería comentar Que se viene también el tema de como que Para recargar la gasolina en los carros O algo por el estilo No sé También puedes meter el dinero que saques ¿Verdad? El dinero que tengas Lo puedes meter como que En una cuenta bancaria O algo por el estilo De verdad No sé bien de ese tema Pero vas a como que Vas a poder depositarlo Yo creo que va a haber como que Va a cambiar el tema del juego ahorita Dentro de este mapa Hacer algo como que Más cuerpo a cuerpo Más así Jugar táctico No irte a rushar a lo loco Como ciertas personas hacen por ahí De mi equipo Que se van a rushar a lo loco Yo creo que va a ser algo Más frenético dentro de este mapa Dicen No, que con el tema de las torres No me gusta Que tal Y la broma Pero no Yo creo que va a ser algo diferente Obviamente Si hay torres Hay torres Tienes que acostumbrarte a eso Lo que porque diga torres Va a ser malo Si tú eres un jugador De Call of Duty Y quieres que el juego Sea lo más real posible No vengas con esa vaina Que va a haber torres Y que va a cargar el mapa Eso ¿Verdad? Y se van a pasar campeando Brother En la vida real Las personas agarran las armas Se quedan postradas En un solo lugar Y se quedan campeando O sea No vengas con esa estupidez Pero bueno No lo digo por ciertos youtubers Que han dicho eso Pero realmente eso me parece Súper estúpido Listo Si lanzan el mapa Excelente Si te gusta Coméntalo bien Caldera si fue malísimo Así que no me gustó para nada Entonces estos son Lo de la hoja de ruta Que se viene dentro del mundo De Call of Duty Warzone Esperemos que se llegue rápido El 22 de junio Para jugarlo Y traerlo aquí Dentro del canal de Toito Como siempre les digo No se olviden suscribirse al canal Activar la campanita Para más videos Y unirte a esta familia Con una suscripción Estamos trayendo Todo sobre el mundo De Call of Duty Y en general No se diga más Nos vemos Hasta la próxima Y muchísimas gracias